Continuamos en las cuatro esquinas, instantes justo ya en que recibimos a nuestros siguientes invitados, yo creo que conocido de todas las personas que ahora mismo nos están viendo, Antonio Blanco, que es director, fundador también del sello discográfico Cambayá, después del Cambayá Club de Blues también, que además dirige una sección en el periódico viva y nos provee de unas interesantes conexiones que hacemos todos los días para terminar nuestro programa de las cuatro esquinas. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Organizador, además, 25 años después del Cambayá Blues Festival, del que hablaremos también un poquito hoy, y viene acompañado de Víctor Sánchez, que es guitarra de Walking Blues y ha sido un fichaje del grupo Los García, del que, por cierto, también es miembro Antonio Blanco y que tiene un nuevo disco en el mercado. Buenas noches gracias. Bueno, vamos a comenzar cronológicamente por el principio. Nuevo disco de Los García. Los García, hay que explicarlo, es un grupo, vamos a decirlo así, de antiguas glorias del mundo del rock de Antequera que se unieron no hace demasiados años en un proyecto que además está cuajando bastante bien. Bueno... Matice usted lo que le considero oportuno. Matice un poquito. Los García nos formamos en el año setenta y nueve, setenta y ocho, setenta y nueve, y tuvimos un tiempo tocando, después lo dejamos durante un tiempo y volvimos a reunirnos otra vez, al cabo de casi veinticinco o treinta años, y llevamos ya reunidos de nuevo cuatro o cinco años, y hemos grabado ya con este, va a ser el tercer disco de esta época, antes, anteriormente ya habíamos grabado algunos discos. Este disco a lo que te referías es un disco que hemos grabado con un productor que se llama Mike Bernon, y el grupo, digamos, la banda se llama Mike Bernon y Los García, y es donde entra el amigo que está aquí, que me está acompañando hoy, que se llama Víctor Sánchez, que está también en un grupo total. Un poco de lío, pero que al final estamos todos en torno a la música y en torno, pues, a la idea del Rotten Roll y del Rhythm and Blue y del Blue. Bueno, una historia del disco este de Mike Bernon y Los García, curiosa, porque estamos hablando de otra, yo no sé si lo de Vieja Gloria es procedente, pero también fue una persona famada, muy reconocida en el mundo del blues, que es Mike Bernon, que casualmente vive por Andalucía y que establecía contacto o tenía contacto con alguno de los miembros del grupo. Cuéntenos un poco usted la historia. Sí, te voy a contar la historia. Bueno, él sí que es una gloria, no digo vieja, porque aunque es un poquito mayor, pero vamos, es una gloria del mundo del blues, del Rhythm and Blue, del rock and roll. Mike Bernon es un productor inglés que se vino a España a vivir concretamente a la comarca de Antequera, a Villanueva del Rosario concretamente, se vino a vivir hace unos 5 o 6 años, tomó contacto con nosotros a través del festival de blues y, porque era habitual de los festivales, entablamos contacto con él y, bueno, pues cuando nos dijo el nombre, pues nos dimos cuenta de que era una persona súper admirada dentro del mundo de la música en Inglaterra y en todo el mundo, porque se ha entretenido en producir a gente como David Bowie, Eric Clapton, Focus, es decir, una cantidad de gente en el mundo de la música. Tomó contacto con nosotros, le propusimos que se uniera a la banda, él tenía muchas ganas de volver otra vez a los escenarios y hemos hecho un disco, se llama Mike Bernon y Lo García, Giselle Littleby, en el que toca la guitarra, aparte de los García habituales, pues toca también la guitarra con nosotros, pues es Víctor Sánchez, que aporta una forma muy especial de tocar la guitarra, porque él viene del rockabilly, del rock and roll y, bueno, pues esta es la historia. Sería muy larga de contar explicarlo más, pero creo que este hombre ha producido los mejores discos que se han hecho de este género en Europa. Víctor, aprovechando que lo tenemos aquí hoy, exactamente por qué tenemos, los que aún no han tenido la ocasión de escuchar el disco, que comprarlo, que descargarlo en cualquiera de los formatos, los soportes, porque tenemos que escuchar esta simbiosis de Mike Bernon y Lo García. Bueno, pues entre otras cosas, porque digamos que es un disco que ahora, en el momento que sale, en el momento que sale de la manera que se ha hecho y los temas que son, pues es un disco que es un homenaje, digamos, muy digno a los temas clásicos, al ritmo en blues clásico, al principio del rock and roll, digamos, que era, en realidad, pues ha sido un poco lo que ha querido hacer Mike Bernon, que lo que, digamos, que él lo que quería era un poco agradecer, a los músicos que le inspiraron para después seguir su carrera y después ya descubrir, digamos, lo que ha sido el blues en Europa. Entonces, bueno, pues aunque el blues en Inglaterra se ejecuta y se hace de una manera diferente, pues este es un disco, digamos, más americano, porque, porque, pues, homenajea a Rosco Gordo, homenajea, pues, a los grandes del ritmo en blues de Atlantis, del sello Atlantis, o de, no sé, de los años 40, 40 y tanto, al 50, que es, digamos, el principio del rock and roll, es cuando se forma lo que sería después la bomba con ya todo, cuando sale Elvis Presley, Calper King, Jerry Lee Luis, ¿no?, que, digamos, toda la gente que absorbe esa música, en blanco, que originariamente son negros, ¿no? Entonces, bueno, el disco lo que pasa es que está muy bien grabado, está muy bien producido y luego, pues, aparte de que yo esté, ¿no?, pues hay, aparte, grandes músicos y, bueno, pues, está un disco que está muy bien hecho, suena muy bien y ahora en el momento este actual, que toda la música es, pues, electrónica y es así como muy, ¿no?, pues, de pronto salir con un disco en plan formato muy clásico, ¿no?, y muy, y con un sonido así, muy clásico, pues, está muy bien. Yo creo que es un pedazo de disco, vaya. Bueno, un disco en el que, además, bueno, pues, este ha hecho por Cambayá, que ha trabajado en la producción, en músicos como, por ejemplo, Caledonia Blues Band, Tonki de la Peña, Ñaco Goñi, estamos hablando de que cada uno ha dejado un poco sin pronta, ¿no? Claro, es lo que decía Víctor, es un disco hecho desde el corazón y desde la... Fueron los músicos que inspiraron a Mike Vernon y los que lo metieron en el mundo de la música. Claro, ellos lo metieron ahí, él ha, después, cogió el testigo, ha hecho una serie de producciones con músicos ingleses que algunos no conocían todavía lo que era el Rhythm and Blue y, bueno, a partir de ahí, pues, imagínate con la gente que ha trabajado, ha trabajado con gente de la talla de, como he dicho antes, por decirlo los más mediáticos, David Bowie y Eric Clapton, imagínate, al principio, ¿no? Con lo cual, John Mayer, hizo nueve discos con John Mayer, con la banda de John Mayer, que eso, ahí pasaron Mike Tyler, los de los Rolling Stones, pasó un montón de gente y, claro, pues, eso para nosotros supone, pues, pues, imagínate, tocar con esta gente y haber producido un disco con esta gente, para nosotros, pues, es lo máximo, ¿no? Que nos dedicamos a la música de hace tantos años y que resulta que como broche, y espero que no sea lo último, pero trabajar con gente de estos niveles y, además, trabajar a estos niveles y nosotros, en una carrera un poquito más modesta, pero que también hemos trabajado en ese sentido, pues, te juntas y hay diferencias, pero también hay muchas cosas que nos unen a nivel, en Mayverno, cuando nos conoce a nosotros, pues, también ve nuestra infraestructura y ve que hemos sido una persona también seria a la hora de trabajar. La impronta que han puesto los músicos que han participado, pues, cada uno hemos ido cogiendo, entre Mike y yo hemos ido cogiendo a los músicos que se podían adaptar al proyecto. Víctor, por ejemplo, era una persona que se adaptaba muy bien a uno de los tipos de canciones que había en ese disco, por eso hacemos un solo en ese disco que, entre otras cosas, se pone a la venta ahora, en Inglaterra, se pone a la venta el 4 de julio, en Inglaterra y en el mundo entero, ¿no? Y, bueno, pues, un disco que ya sale, digamos, con la garantía de un productor de fama mundial, ¿no? De hecho, hace tres meses, cuatro meses, estuvo en Menzi recogiendo uno de los premios más importantes como al mejor productor de música de blues del mundo, ¿no? Claro, estamos hablando de unos niveles que, bueno, a mí me encanta haber podido trabajar con él y haber aprendido lo que he aprendido con él, ¿no? Bueno, aprovechando la presencia de Víctor, que no es de Antequera, es concretamente de Marbella, ¿no?, por lo que me dicen que no es afincado, ¿qué se escucha allí de Cambayá, de Blue, por...? Bueno... ¿Qué referencia llega a Antequera allí en este mundo? Marbella, date cuenta que Marbella es como un sitio que es aparte del mundo entero, ¿no? Eso está allí cerrado y, bueno, yo es que conocí a Cambayá hace, pues, no sé, cerca de 26, 27 años que empecé a tocar y en aquella época, pues, por medio de un concurso que organizaban ellos, que era el malagueño, pues, nosotros quedamos finalistas, ya nos conocimos, hicimos algo y después con los años, pues, yo he tocado mucho allí en Marbella, sobre todo en la zona de Marbella, por allí alrededores, pues, he estado tocando blues en los últimos 10 años y ya teníamos un grupete consolidado que estaba bastante bien y le envié a Antonio una maqueta en CD físico en un sobre de papel. Me llamó y ya empezamos a trabajar y, bueno, en estos últimos años también yo que he venido bastante, Antonio también ha traído a gente de por allí también al club, entonces, bueno, parece que la cosa va tomando un poquito más dimensión, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues, esperemos que en Marbella y en todos los sitios se empiece a escuchar este disco y, bueno, y si sale todo y tiene más dimensión, pues, mejor para todo el mundo. Bueno, Cambayá, el club, el blues y, sobre todo, el blues festival, entiendo, que son marcas y a nosotros nos encanta destacar siempre que se produce una iniciativa que permite promocionar, ante que era más allá de las fronteras de nuestro término municipal, de la comarca. Y, precisamente, el Cambayá, el club que mencionaba Víctor, que surge a raíz del Cambayá Blues Festival, es este evento, cumple un cuarto de siglo en este año, para lo cual han preparado ustedes, bueno, pues, una serie de actividades que comienzan antes, incluso, de esa fecha tradicional a la que se celebra el Cambayá, que es en julio. Efectivamente, nosotros siempre hemos procurado, para ir calentando, como modo de, digamos, de promoción y de proyección del festival, hemos procurado ir haciendo también algunas actividades que, bueno, que unan otros tipos de actividades culturales. En este caso, pues, hemos elegido el humor, ¿no? Entonces, hemos cogido, hemos preparado un proyecto, que se lo presentamos al Ayuntamiento de Antequera, y lo ha cogido con mucha elección, con muchas ganas, y lo apoyan totalmente. Un proyecto que se llama Ciclo de Música Nada Seria, que es un proyecto que se basa en hacer cinco conciertos, junto con el Parador Nacional de Turismo, en hacer cinco conciertos, como he dicho, que utilizan el humor para hacer música o la música para hacer el humor, ¿no? Entonces, el otro día se hizo ya el primer concierto, que creo que lo habéis pasado de vuelta a la antellera, que vino Pablo Carbonell, y a partir del viernes 26, y todos los viernes hasta, que sirven de la antesala del Festival de Grupo, va a haber en el Parador cuatro conciertos más, de gente que, siendo unos grandes músicos, también, pues, utilizan el humor como forma de expresión, ¿no? Entonces, el día 26 viene un grupo de Cataluña, el día 3 vienen unos de Sevilla, otros vienen de Madrid y otros vienen de Málaga, que cada uno, con su peculiar humor del sitio de donde son, pues, conforman un programa, creo que, interesante para conocer la música que se hace, por un lado, y también el humor que en cada ciudad, o en cada comarca, o en cada región, pues, un poco, ver un poco el exponente del humor que se hace, ¿no?, con la música, ¿no? Músicas nada serias. Músicas nada serias, es un título que, la música es bastante seria, porque son muy buenos músicos, es lo primero, pero, también, un poco, un título que sea, buscamos un título que sea un poco atractivo y tal, y creo que lo hemos conseguido, porque, la verdad, que es un título que, que es una cosa que, muy simple, pero que ha tenido repercusión, cuando hablábamos con los, con los artistas que van a venir, pues, le hacía mucha gracia el título, y creo que ha sido acertado, modestamente. Bueno, los grupos, porque lo hemos podido leer en el vivo esta semana, son Pablo Carbonell, que fue el que actuó el día 13, a partir del 26 de Chus Blues y José Blues Fingers, y, posteriormente, Pájaro y Raúl Fernández, Boleros Imperfectos, y Fede Aguado y Ossi Martínez, como antesala ya a ese festival de Blues, del cual, ¿qué nos adelanta? Pues, te adelanto que van a hacer los días 24-25, es decir, viernes y sábado, del último fin de semana de julio, que es una de las normas que tenemos, que cumplimos, para que la gente también prepare, digamos, hay mucha gente que prepara sus vacaciones en torno al festival, o sus vacaciones, su reunión en Antequera, con amigos y tal, y siempre el último fin de semana de julio. Tenemos un programa que, en principio, anuncié el otro día ya, cuando hicimos la presentación al ayuntamiento, anuncié a cuatro bandas, pero que también van a tener otras dos bandas, una banda diaria más, que, mejor, más que banda, una forma de hacer el blues distinta, ¿no? Para que el público racista, pues, vea la evolución también que ha tenido el blues durante muchísimo tiempo, desde cuando empezó en Baton Rouge, que era un negro, pues, tocando la guitarra y tal, y después, pues, se utiliza la armónica, el blues se empieza a electrificar, es decir, entonces, intentamos también hacer un poco didáctico para que la gente entienda un poquito la manera de cómo nace el blues, de cómo se desarrolla a lo largo del festival. Entonces, tenemos una banda ya con vientos, como es la Blue Band de Granada, por ejemplo, una banda con vientos, con, vaya, me refiero con saxofones, con voces, es decir, una gran banda, que es la Blue Band de Granada, con casi doce personas a lo largo del escenario, y después tenemos, pues, un dúo o un solista que todo es blues, pero que hay mucha manera de expresarlo con distintos instrumentos, ¿no? Entonces, como he dicho, son el viernes y el sábado último fin de semana de julio, y los nombres, creo que el primer día viene de Moston, un grupo de Sevilla, un grupo de Madrid, que es un gran guitarrista que se llama Edu Bijan, el siguiente, el sábado, es la Blue Band de Granada, que ya he dicho, nosotros presentaremos con Mike Bernon el disco, Just a Little Big, que es el título del disco, y bueno, pues, esperemos que, como todos los años, pues, la gente asista y se divierta con este festival, que es de lo que se trata, promocionar la ciudad, y que la gente se divierta. 25 años de diversión que se dice pronto, ¿eh? Es un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo que llevamos todos ya en la espalda. No, muchos años. La verdad que es un festival que aguante 25 años, y el otro día lo decía, le agradezco a toda la gente que ha participado, que ha apoyado este festival, y bueno, pues, esperemos que siga así, porque es un festival que tiene ya un nombre, porque marcamos también una forma de hacer, ¿no? Traemos grupos de calidad, mantenemos un sonido no estridente, es decir, mantenemos una serie de normas que hacen que este festival sea un poco distinto a otros festivales, que no se parezca a un festival de rock, que sea un festival más tranquilo, como nosotros le denominábamos hace tiempo, que era un gran club al aire libre, ¿no? Bueno, el Cambayat Blues Festival, último fin de semana de julio, es la noticia que nos adelanta hoy aquí Antonio Blanco, que ya podemos disfrutar los primeros entremeses, los primeros adelantos, y que 25 años después sigue con más fuerza que nunca en ese escenario incomparable, que el hecho de que se celebre en pleno casco viejo de Antequera, yo creo que es quizá el toque más diferenciador, ¿no? Sí, además, mira, hay una cosa curiosa, aparte del trato que procuramos y creo que conseguimos de darle a los músicos, después hay una cosa que es el entorno, el entorno ya después de tantos años de experiencia, los músicos cuando llegan a ese entorno, la verdad, y ven el sitio donde van a tocar, la verdad que se quedan maravillados, y eso influye a la hora después de tocar, a la hora de interpretar, los músicos se sienten que tienen que darlo todo, ¿no? Y quizás también sea uno de los condicionantes o de las diferencias que hay con otro tipo de festivales, ¿no? De que, por un lado, el buen trato que se intenta dar a los músicos y el entorno, ¿no? Yo creo que se consigue de esa manera de que las noches sean mágicas, hasta ahora han sido mágicas todas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos anotado en nuestra agenda la cita que no tengan que venir de Marbella a decirnos lo que se conoce antes. No, de Marbella viene mucha gente al festival desde hace muchos años. De todas formas, allí en... Bueno, yo creo que es que Cambayá y el Blu en España, yo creo que ha sido Cambayá lo que más... la casa que a lo mejor que más he hecho para que se conozca el Blu, ¿no? Allí, por ejemplo, la Caledonia Blue Band, muchos grupos. Yo lo he conocido a través de Cambayá y mucha gente. Entonces, de allí viene siempre, todos los años viene mucha gente al festival. Bueno, pues ahí queda. Anotado en nuestra agenda, Antonio Blanco, Víctor, guitarra de The Walking Blues, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotras. Y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan. ¡Vamos! ¡Vamos!